En la manualidad de hoy de chupa del frasco vamos a reutilizar una lata de metal para elaborar un sencillo macetero con patas de madera. En él podemos colocar distintos tipos de plantas artificiales o también pequeños cactus, suculentas, eso ya pues al gusto de cada persona. Espero que os guste la manualidad y que la pongáis en práctica. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.